Con que engañaron en una campaña de mentiras, de manipulación, con el complot de la oligarquía. Crearon colas en todos los supermercados, a bastos del país, ¿se acuerdan? Uno iba a cualquiera y en vez de tener 10 cajeros para atender al pueblo, ponían uno, ponían dos. Era parte de un complot que armaron contra la revolución y después dijeron que ir a votar significaba la última cola. Ya se acababa, engañaron a una parte del pueblo. Y como decía el libertador Simón Bolívar, en la guerra de independencia, por la mentira, por la ignorancia, se nos ha dominado más que por la fuerza. Y remataba Bolívar diciendo, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y ese día el pueblo salió engañado y manipulado y votó por la oposición. Votó contra el propio pueblo. Votó contra el propio pueblo. Cuando supimos los resultados, ¿qué hice yo? Me puse con lloriquera. Me puse a gritar fraude. Me puse a desconocer los resultados. Yo me paré ahí como un varón y dije, acepto los resultados de la voluntad del pueblo. Y llamo al pueblo a aceptar los resultados. Nos ganaron las elecciones. Nos ganaron las elecciones, fue lo que dije. Y asumí esto como un varón. Si hubiera sido mujer, lo hubiera asumido como una hembra. Lo asumí con las que te conté. Si hubiera sido mujer, los asumo con los ovarios. ¿Verdad? Hombres y mujeres valientes es lo que tenemos en este país. Lo sabe la juventud. Lo sabe la juventud.